Builder Aspogre SQL, episodio número 26. Buenos días, bienvenidos a este nuevo episodio, el número 26 de nuestro podcast Builder Aspogre SQL. Podcast donde desde Abatic Soluciones Tecnológicas los acercamos viernes por medio al fascinante mundo del software libre y en especial a nuestro gestor de base de datos favorito. Estamos hablando como siempre de PostgreSQL. Para quien no me conoce, mi nombre es Daniel Martín, soy developer y formador tecnológico aquí en Abatic y una de las personas responsables de la plataforma en español TodoPostgreSQL, la más importante del mercado, con más de 200 lecciones y 40 cursos a disposición y que lunes a lunes les traemos nuestros laboratorios 100% prácticos, así que los esperamos y vamos a pasar a nuestro nuevo parámetro de esta semana. En este caso vamos a estar hablando del parámetro work-mem. Es un parámetro que está dentro de la categoría Resource Usage, como los que venimos viendo hasta el momento. Y adentrándonos un poquito en alguna de sus características, vemos que tiene un contexto de tipo User. No necesitamos reiniciar el sistema para guardar el valor. Tiene un tipado variable de tipo entero y trabaja dentro de la subcategoría Memory. Pasando a su función, este parámetro nos permite definir la cantidad base máxima de memoria de una consulta antes de escribir en archivos temporales. Les dejamos también a disposición el link con la documentación oficial para más información. Y vemos que tiene por defecto un valor de 4 MB. Y para comprobar este valor, lo podemos hacer de dos maneras. A través del típico select, donde el name es igual a work-mem. O a través del metacomando show, donde utilizamos show espacio work-mem. Y si hacemos una consulta rápida en GitHub, podemos ver algunos de los resultados de ficheros donde se utiliza más comúnmente este parámetro. Y esto es todo por el episodio de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo con este parámetro. Y los esperamos como siempre en todo PostgreSQL. Tanto si es la primera vez que entran en este mundillo. O si ya son suscriptores de nuestra plataforma. Recuerden que tienen ahí posición la intranet para ponerse en contacto con nuestros profesores y docentes. Por cualquier duda, consulta o idea para futuros laboratorios o contenido que deseen ver. Los esperamos y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.